La idea era del senador venir y recorrer las instituciones, pero ya tenía un compromiso en la Facultad de Ciencias Agrarias en Esperanza que tenía que disertar, así que me pidió que por favor, ya hayamos colaborado con Juan, traerles los cheques porque viste que tienen vencimiento, la idea es que lo tengan lo antes posible para que hoy, digamos, tener un cheque, mañana ya no tienen el mismo valor y las obras que están llevando a cabo, mejor que se concreten lo antes posible. Así que por eso estoy acá y hago una representación de Rubén para través del aporte que le había prometido. Sí, bueno, no pudimos tener presencia del senador a última hora porque tuvo su agenda de besores bastante abultada, tuvo que participar en Esperanza, pero bueno, los subsidios llegaron, 25.000 pesos que ha llegado para el ESOPI, 50.000 para el Santa Clara Fobal Club y 20.000 para el Centro de Jubilados, que bien le van a hacer a esas instituciones para poder seguir proyectando las obras que realmente tienen en cartera. Tenemos una buena relación, me ha citado el senador siendo vicegobernador en su momento cuando estaba de licencia Facendini. Así que bueno, ahí hicimos una relación, a ver, recompusimos nuestra relación y empezamos a trabajar para el pueblo de Santa Clara. Nosotros tomamos los pedidos de cada institución y a través del presupuesto que tiene el senador y los recursos irán llegando a Santa Clara a todas las instituciones que hoy funcionan muy bien en Santa Clara y Buenavista. Así que bueno, es una manera de fortalecer el crecimiento de las instituciones y el crecimiento de nuestro pueblo.